Bueno, aquí tenemos The Battler, que en traducción sería algo así como el batallador o el luchador, que es un Kingworth K200 nuevo del año 2018, de la empresa Wyatt de Woolworth, un pueblito, bueno, una ciudad pequeñita a 50 kilómetros al norte de Auckland, la isla norte de Nueva Zelanda. Es sin duda el avión estrella de la empresa, una empresa de transporte de áridos en bolquetes, bolquetes que en España se suelen llamar bañeras. Ahí lo vemos, un motor Cummings X15, están cerca de los 600 caballos. Bueno, un camión que se dedica a cargar arena de las canteras, diferentes tipos de tierra de las canteras, y llevarlo a lugares cercanos donde hay construcción, bien de carreteras, bien de casas, fundaciones. Y vemos que la decoración es vikinga. Es un camión con remolque, el remolque está acoplado por un ring feather, una lanza bastante larga, como podéis ver, porque hay que maniobrarlo, la manera que se hace aquí en Nueva Zelanda es soltar la tierra, no sé cómo se hace en España, pero yo he trabajado aquí con este tipo de camiones, y bueno, hay que hacer la maniobra, tienes una lanza y luego tienes un remolque Dolly, que se llama, con quinta rueda. Total, el conjunto entre el camión, cuatro ejes y el remolque cinco, puedes llevar 60 toneladas, no estoy segura de cuántas lleva, porque claro, tienes que pagar por las que quieras llevar. Este camión ganó el primer premio aquí, en el Truck Show de Pukekohe, hoy, 2 de diciembre del 2018, ahí está el jefe vikingo, por este lado, y un camión que apenas tiene mil kilómetros, mil doscientos kilómetros, o sea que no debe hacer un recorrido muy largo. Y como está abierto, yo voy a entrar, nadie me ha dicho nada, pues muy bien. Bueno, ya hemos visto donde ha dormido el chofer hoy, está claro que ha dormido aquí en el Truck Show, mira, ahí tiene las ventanas cubiertas para que no le entre el sol, hace mucho calor hoy. Ahí el salpicadero, cambio manual, y Tom Fuller, 18 velocidades, y bueno, esto es un vistazo muy rápido a The Butler. Y nada, está Kingworth K200, este vídeo se lo vamos a dedicar a Juan Serrano Iglesias, el asturiano, me ha dicho que le salude en un vídeo, y aquí estoy subiendo vídeos, espero que te guste, hagan el primer premio hoy, muy bonito. no, y y Gracias por ver el video.